Nicolás Maduro ha caído en el abismo, en el abismo de la derrota. Su derrota será tan aplastante que no van a poder ni siquiera contar los votos. Es posible que Nicolás Maduro ni siquiera intente ir a participar en las elecciones que vienen. Hemos visto como Edmundo González Urrutia según muchos, muchos periódicos, diferentes periódicos democráticos y diferentes empresas han realizado y han publicado desde hace una semana más que Edmundo González Urrutia, el de la plataforma unitaria por María Corina Machado, triplica a Nicolás Maduro. ¿Qué vemos ahora? Ha salido de manera desesperante una encuesta que todo el mundo debe compartir este video para que sepan que no es cierto lo que están publicando. Han dicho que Nicolás Maduro casi triplica a Edmundo González Urrutia. Lo peor de todo esto es que lo hacen sin disimulo y lo hace una pseudoempresa que en realidad simplemente hace una serie de cuestiones sin tener realmente nombre propietario, nada. Pareciese que fuese alguien que quiere incluso hasta perjudicar a Nicolás Maduro, porque cuando se hace este tipo de cosas y no se pueden sostener y se cae, entonces vemos como esto, porque todo el mundo está hablando de esto y esto es muy bueno para que vean como esto ha sido fake. Aquí tenemos algunas cosas que vamos a estar viendo, miren. Ok, primero que nada, sale que supuestamente Nicolás Maduro triplica a Edmundo González Urrutia cuando lo que hemos visto es que Edmundo González triplica, ¿verdad? En intención de voto a Nicolás Maduro. Entonces esta es una práctica de copiar casi siempre lo mismo que hace. Entonces vamos a ver de dónde salió esto. Por supuesto lo vimos en esta página. Esta es una página pro régimen chavista y si no, aquí lo podemos ver con esta propagandita que hay acá arriba. Por supuesto que se entiende. Entonces esto es como hablar de estos canales que son prorrusos, pro chavistas, que en realidad lo que hacen es que desinforman y entonces hablan de idea datos, ¿verdad? Según esto, según idea datos, ¿verdad? Maduro con 52.70 y Edmundo González 18.70. Ok, veamos qué es idea datos, ¿verdad? Ok, vamos a ver aquí qué dice. Ok, idea datos hacen esto supuestamente. Si ellos fueran alguien serio, uno podría saber realmente dónde quedan, ¿no? Vamos a ver, la dirección. Bueno, vamos a ver si aquí lo dice. Ajá, consultora de investigación, análisis, entorno y opinión que entró en el 2020. Pero no tiene, parece que una página de internet de ellos, o sea, parece que aquí dice Instagram. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice acá. Porque me imagino que acá debe estar entonces más información de la empresa, ¿verdad? Vamos a ver, ahí está. Oh, muy bien. Ah, pero ¿qué pasa? No. Agencia de consultora de investigación, análisis de entorno y opinión. Y lo que me mandan es que de aquí a Twitter de nuevo. O sea, tiene 26 siguiendo, 2.000 seguidores. Es obvio que entonces esto no tiene, aparentemente no tiene mucho sentido. Esto parece ser pro Venezuela. Vamos a ver si es verdad o no que sea pro Venezuela. Vamos a ver, hablan de la encuesta política, la tienen aquí en PIN. Hablan de Javier Bertucci, de que hicieron una encuesta para ver qué tiene que hacer. O sea, si Ideato es una compañía de consultoría, ¿qué hace Venezuela? ¿Qué hace? Idea, Idea, Datos, felicitando o diciendo que Venezuela felicita al pueblo panameño por su demostración de las elecciones generales. O sea, esto es digno exactamente de cuando vemos que la FAM, una cuenta de la FAM, endosa, por ejemplo, algo que diga Nicolás Maduro. Pues Nicolás Maduro dice, voy a ganar el 28 de julio. Y ellos entonces le dan ahí, por supuesto que, un retweet, un repost. Aquí, entonces, ajá. Vemos más que nada es informaciones, ¿verdad? Como si fuera un noticiero. Entonces, no me parece que sea un consultor, una consultoría, ¿verdad? Simplemente es una forma de seguir engañando, hablando de lo que es el régimen de Nicolás Maduro, confundiendo y solamente eso. Eso es lo que ha sido. Entonces, claro, se hacen tratar un poquito, a veces indirecto, pero bueno, lo hemos visto también en nuestro país, como hay medios que se ponen en contra, no a favor, en contra de alguien. En este caso, estos se ponen en contra de María Corina Machado, en contra de Edmundo González Urrutia. Y esto es lo que vemos. Como ha salido también, como es, que dice aquí Ideatos y dice, Nicolás Maduro agradece la movilización del pueblo. O sea, digo, es que tenemos que estar claros para que se vaya descubriendo la mentira. Simplemente es eso y queríamos que se viera realmente lo que estaba sucediendo. Sucediendo, pues, aquí hay lo más que han podido ser medio neutral, si lo pueden ver. Sin embargo, Nicolás Maduro ha dicho hoy que están ganando la batalla de cara a los comicios presidenciales del 2024. Nicolás Maduro habrá cometido ese error, un error que a nivel internacional y en este momento a nivel también nacional en Venezuela se han dado cuenta de la gran mentira. Esto sería parte de una especie de experimento social para ver si la gente se cala esto o no. Y si están bastante activos a esto. Por supuesto que él tuvo un encuentro con alcaldes y gobernadores. Y él dice que, por supuesto, mantiene todavía la 7T. Esas 7T serán de trampa porque no hemos visto más nada de eso. Pero no hemos visto que él mismo diga que esta encuesta lo pone a él en eso. No creemos que tenga ese gran error porque no debe afirmar algo que es obviamente muy fácil de demostrar que no es así. Tenemos más de esta investigación que estuvimos haciendo. Ejemplo, aquí ya hay gente que se ha dado cuenta que esto de IdeaDatos es engañoso. Y lo podemos ver aquí, una consultora IdeaDatos en donde una de las cuentas que la promueve es la de Sin Sanciones Venezuela. O sea, todo se sabe. Aquí alguien dice que según la consultora IdeaDatos informó que Maduro tendría 52.70. Sabemos que Twitter no es el universo, ¿verdad? Pero miren lo que sale aquí con 578 votos. Recordemos que en Twitter aquí hay más gente. En Venezuela sí es más real las cosas que se ven en las redes. ¿Por qué? Porque hay menos fórmulas para protestar contra el régimen de Nicolás Maduro. ¿Verdad? O sea, que entonces hay menos información también. La manera de informarse un poco es aquí. Aquí lo hablan cazadores de fake news, etc. Y aquí ponen esto, ¿no? Que aquí esta es la noticia real. Edmundo González triplica a Maduro. ¿Verdad? Esto es lo que han estado diciendo durante varias semanas que lo han estado viendo. Pero ahora, claro, Nicolás Maduro necesita hacer esto. Esto es igual que los bots cuando pedían que liberen a Alex Zapp. Esto es igual a los bots cuando escribe Padrino López algo. Y abajo vemos puras cosas que realmente... De hecho, ellos allá en Venezuela tienen muchos call centers que están allá mismo y que le dan contrato a otros países. Por ejemplo, en nuestro país aquí en Panamá nos dimos cuenta que había candidatos que contrataron a algunos call centers, como le decimos acá, para que pusieran, hablaran bien de algunos partidos. Pero como están allá, se vuelven tendencia en Venezuela y no se vuelven tendencia en Panamá. Es decir que en Panamá todos podríamos estar diciendo viva María Corina Machado. Y en Panamá se vuelve tendencia viva María Corina Machado. Pero eso no lo verían en Venezuela. O sea, que significa que es gente que realmente no tiene nada que ver con lo que es, ¿verdad? Entonces, Maduro no tiene realmente ni siquiera ningún tipo de esto. Todo el mundo sabe perfectamente que esto es falso. O sea, no deben gastar más dinero en esto. No deben gastar más mentiras en esto. Ya el mundo está cambiando. El mundo ya sabe realmente lo que está sucediendo, ¿no? Y siempre hay alguien aquí. Siempre hay alguien que va a poder filmar y va a poder decir las cosas como son. Nicolás Maduro entonces dice que para el 28 de julio no hay otra opción. Básicamente lo ha estado diciendo. Y esto realmente haciendo referencia a supuestamente a unos resultados que él piensa que lo pueden favorecer. Cuando es momento de despertar. El venezolano sabe perfectamente que esto es falso y no conviene continuar con esto. Porque hace que caiga más alto esta mentira. Mientras más grande es, más duro caen y más duro se golpean, ¿verdad? Así que no creemos en ningún momento que él pueda endosar eso. Porque, como dijimos, era muy fácil de ver lo que se estaba haciendo. Él básicamente está tratando. Por supuesto, él podría detenerse antes cuando vea las encuestas realmente. Pero si lo engañan, ahí hay un problema. Si lo engañan alrededor, entonces verían que básicamente Nicolás Maduro no tendría la información exacta y se daría muy duro. Diosdado Cabello está todavía tratando de ver si él saca más porcentaje que Nicolás Maduro. ¿Será que Maduro entonces hizo todo esto simplemente para tratar de engañar? Porque ellos nada más se engañan entre ellos, o sea, entre Maduro y Diosdado. O sea, entre ellos se están pegando mentiras, pero al pueblo venezolano no lo engañan. A nosotros que estamos acá en las noticias no nos engañan tampoco. Nosotros que venimos de una elección ahora mismo en Panamá nos hemos dado cuenta cómo existe este tipo de manipulación. Pero que realmente no funciona y es fácil de detectar. Así que lo más que se ve por ahora es que Palmieri sobre las sanciones de Venezuela ha dicho que si sigue Nicolás Maduro con unas elecciones creíbles podrían llegar a algún tipo de acuerdo. Pero no sabemos todavía qué han querido hacer con estas encuestas que tienen ahora mismo a toda Venezuela y al mundo democrático también hastiados por lo cínico que son. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!